¡Uh! ¡México está listo para cantar y para ir con nosotros! ¡Vamos, somos brindantes! Somos cómplices estos Y no sé qué uso porque amo Necesito distensión Estarás sin despertar Es un delirio de gobernador Y como un efecto reciba Yo siempre tomaré el respiro Tus ojos nunca me tiran Pero este ruido blanco Es sobre el alma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel ¿Quieres más pretexto que seas tan cruel? ¡Siempre seremos! ¡Mexico!